Y bueno amigos, nos encontramos ahora mismo en lo que será el primer gameplay de Days Gone Me encuentro la verdad que muy emocionado de traerles este título al canal Lo había esperado muchísimo Ha tenido muy buenas reseñas en muchas páginas de valoración de videojuegos Espero no me decepcione Estoy cambiando los controles Y voy a activar el HDR y ajustarlo al video Para ahorita empezar con el gameplay Jugabilidad, dificultad normal, idioma, pantalla, controles A ver, rodar, disparar Cuadrado, círculo, agacharse X recargar Moverse Sensibilidad al apuntar 4 y 5 Bueno vamos a ponerle esta configuración por default Ya conforme voy avanzando en el juego Voy a cambiarla Dificultad pues normal También con el tiempo si se me hace muy fácil voy a cambiar Bueno ahí está cargando el título Creo que se iba a cargar un poco Voy a adelantarle aquí para que inicie el video No, mejor así Bueno en lo que carga ahí está Vamos a ver Se ven muy bien los gráficos la verdad Son un tipo como de Uncharted Siempre es el gráfico parecido No sé si sea la misma La misma industria que hace los juegos Pero se ve casi igual No se la mordieron Ya no puedo llevar a nadie No sé No sé Porque el tipo ya está protegido Con un traje especial Estamos cargando Vamos, ayúdame, vamos Tranquila, cariño No sé si Ya después Nos expliquen cómo inicia la epidemia O O sea, o sea, el intro Ok, pues sí Tenemos que subir Tenemos que ir al helicóptero Escuché lo que dijo Solo hay lugar para dos en ese helicóptero Este herido No puede continuar La verdad Apuesto que se queda con él Porque si no No va a tener tramo el juego Bueno, un inicio De cómo es que empiece ¿A dónde van? ¿Qué? ¿A dónde van? A un campamento Al oeste del volcán Ah, es el anillo de la pantalla de carga El que trae en el dedo El tipo Ven, 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 ven Es el anillo Les dije que se iba a quedar A ver, si no, no tendré tramo ¿Vienes? No Tengo que quitarle lo aburrido A muchas personas No puedo ir Ya lo mordieron a él también ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Será tipo The Last? ¿O dos años después? O sea, en realidad Vamos a ver ¿Qué tal? Porque en algunas páginas Se ha tenido valoraciones bajas De que Le faltó Pero en otras Le dan nueve estrellas Ocho Freakers all dead Se ven bien los gráficos Se ven muy bien Las motos Este es el Lo nuevo que dijeron Que iba a ser Que iba a ser más dinámico El moverte en el mapa Con las motos Lo perdimos No puede estar lejos Espera, apaga el motor Y se supone que En el contenido Uff ¿Qué rayos es eso? Se supone que me dieron En el contenido descargable Pieces para la moto ¿Qué hizo eso? ¿Fueron los muertos? ¿Está infectada? No La golpearon Leon S. Kennedy Lo sabía Es de Umbrella Bueno Vamos a Empezar el juego Creo A conducir A ver Wow Wow Es muy difícil Manejar esto Tiene muy poca sensibilidad ¿Ve? No puedo Se barre mucho Se barre mucho Es muy difícil Así Sí, sí Voy a tener que ajustar La sensibilidad Porque les juro Que apenas Si muevo El stick Muy poco Y la moto Se va Hasta Gira Demasiado No Tenemos que Que atrapar Este Bastardo Ven No Es que no puedo La sensibilidad Está muy 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 baja Es muy difícil Bueno Creo que ya Le estoy Agarrando Agarrando El chiste Creo que ya Oh, no, 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 no No ¿Qué? Es que Bueno Sube, 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 sube Sube, sube Sube Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿El disparo? Ya ni siquiera vi Ah, maldición Ya ni siquiera vi Oye, oye, oye Espera, espera No vi ¿Qué pasó? ¿Para qué le dispara? No vi No, ni siquiera vi Disparo Disparo Pelón estúpido Disparale Trae la escopeta Si hace otro disparo Va a explotar el tanque Ah, no Como que este juego va más de motociclistas Choppers Harleys Rastreo Rastrar Peseo Naer 3 Para activar La visión de supervivencia La cual revelará pistas Y otra información Sobre los alrededores Ah ¿Por qué en todos los juegos Ya hay ese tipo de rastreo? Bueno, tal vez me equivoqué Que tenía un Trato con Copland En Red Dead También está el El Dead Eye Pero creo que en todos Últimamente que juego Tienen esta De forma de rastrear Y cómo no perderte en el juego Vamos a pasar por aquí Rastrear pistas Cuando uses la visión de supervivencia Tu control inalámbrico DualShock Vibrará Y tu cámara se encuentra En dirección a una pista Dependiendo de la distancia A la que esté Las vibraciones aumentarán O disminuirán Creo que va a vibrarme Aquí el control Oye, oye Espera, espera Pues no, no me vibra Pero aquí hay una pista Vamos a ver Sangre Ah, miren Como una animación Fantasma De donde se encuentra El enemigo Debe estar aquí adelante Y por qué no tengo armas No me han dado Ni siquiera un arma No voy a poder Defender Oh 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 ¿Qué? Ah Se ha encontrado escondido El maldito Guau, go, 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 go ¿Estás bien, amigo? Sí, sí, sí Solo es un rasguño El hijo de puta No puede apuntar bien Un rasguño Así hoy Que le veo casi En el pecho Debe estar yendo Sangre, sangre, aquí está. Mira la reserva, Leon. Si nos dices, puedo prometerte que tú sí morirás rápido. No creo que soportes mucho tiempo. Leon, tienes un problemita, verás. Ellos olerán tu sangre desde el lugar al que está ahí. ¿Cómo crees que se siente eso? ¿Sarda esto, Salón? ¿Comido bien? Supongo que se va a enterar, E.T. Sería muy cruel si lo dejara ahí. No, no, espera. O sea, va a ser su amigo. Está bien, está bien. No, no. Lo tengo aquí. Tómalo. ¿Dónde? En el cementerio. Está en el viejo cementerio. Gracias. Pero dijiste. Hazlo. No, no. Va a ser su amigo. No me dejes aquí, viejo. ¿Sí lo va a matar? Hazlo. No creo. Se lo van a llevar. No, no. ¿Qué? Uuuuh. Empezamos con crueldad el juego. Eso me gusta, me gusta. Toc necesitar algo para la recompensa. Me gusta, me gusta. Dibujo burdo de la estatua de un no buscu... No alcancé a leer. Regresa a las motos. Regresamos. No sé si ya me acostumbré mucho a Maos, pero se me hace muy raro la forma en que se mueve el personaje. Sí, voy a cambiar la sensibilidad definitivamente, si es que me estoy quejando en todo el video, pero lo siento muy raro. Cuchillo pequeño. Ahora solo tengo que juntarlos y... Es muy sencillo entonces, realizar los ítems. Y por ahí se vendas. Ya sé. Apenas corro tres segundos y ya no tiene resistencia. Siguiente consejo. Puedes mejorar la visión. Vamos a ver... Si es que le di un balazo. O es una fuga de combustible, otra me hace encima de ellas. Leon, sí, arruinó la maldita bomba. Podemos usar algo de la moto, no, no, nada sirve. Mira, volvamos a la montaña O'Leary. Salimos en la mañana, buscamos piezas y volvemos por tu moto. Ok, me parece bien. No, creo que tengo una mejor idea. ¿Por qué no nos la llevamos ahora que estamos aquí? ¿Qué? ¿Qué? El loco Willy está muy lejos de aquí. Crazy Willy, sleep easy. Es un restaurante. El loco Willy es un lugar tan bueno como cualquier. Sí, ok. El loco Willy, vamos al loco Willy. Le falta, le falta gráficos en distancia de visión. Estos juegos de PlayStation 4 siempre es lo que les falta. Si tan solo mejor hacen en optimizarlos en la distancia de visión. Se las llevamos a Tok'an, recolectamos la recompensa de Leon y luego yo digo que nos vayamos a Tok'an. Serían una joya. Pero igual y pues, que les puedo decir a una consola. No importa, creo que alargarnos de aquí nos vendrá bien. Si, si se sacan nuevo PlayStation 5, no voy a dudar nada en comprarlo. Porque si quiero jugar todas estas entregas nuevas. La resolución. Muy, muy buena. Hay algo bloqueando el camino. Ten cuidado. Creo que según esto se escala dos caminos. Una trampa. A ver, vamos a ver. Vamos, ayúdame a moverlo. Empujar vehículos. Pueden mover algunos vehículos para despejar o bloquear los caminos. Mantén presionado cuadro para empujarlos. ¿Listo? Sí. Empuja. Hay un zombie adentro. No sé. Nada. ¡Ah! ¡Oh! Acá, círculo, 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 círculo. Ok, ok, ok. Presiona R2 para hacer un ataque cuerpo a cuerpo. ¡Ah! Para cambiar el objetivo, mantén presionado L en dirección de un enemigo y presiona R2. Escoge una dirección con L y presiona R1 para rodar.